Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo, sí, dejándote admirar Intocable, inaxi, rey, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Te recuerdo, sí, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo, sí, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin tomar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como el viento, peligrosa como el viento, peligrosa No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Brilla como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas